Hoy en directo y sin filtro, cinco años y tres meses de prisión por cargos criminales que incluyen kickback para el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y el gobernador pide investigar denuncias sobre supuestos fraudes en los gendosos. Y juez anticipa que demanda en contra de candidatos contra el movimiento Victoria Ciudadana y el proyecto Dignidad llegará al Tribunal Supremo. Llegó el momento de discutirlo directo y sin filtro. Muy buenas tardes Puerto Rico y bienvenidos a directo y sin filtro. Soy Lymari Suárez y queremos recordarles a todos ustedes que también nos pueden sintonizar en vivo. Búsquenos ahora mismo a través de nuestra página de Facebook directo y sin filtro y en Instagram que allá nos consigues como directo y sin filtro PR. Como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebron y el licenciado Armando Valdés. Muy buenas tardes compañeros, qué bueno verlos, excelente lunes. Bienvenida. Estoy contenta. ¿Estás contenta? Estoy contenta, fue una vacacioncita chiquita pero bien buena. ¿Cómo estuvo eso? Espectacular, el frío bien intenso pero espectacular. ¿Qué estamos haciendo por allá? Esquiando. Esquiando. Oye, pero qué curioso porque yo no sé si tú lo sabías, yo nunca he esquiado en mi vida. Yo tampoco. Y no me atrevería a hacerlo. No, ni tengo ningún interés por esquiar, eso es cosa de... Es como que cosa de gente bien selecta, bien selecta. Oye, pero nuestra producción nos ha dicho que tienen un video con la compañera aquí esquiando. Mira, eso es una... Pero qué elegancia. Qué elegancia. Y se ve brutal. Pero ustedes me están vacilando a mí. ¿Qué fue a Bombi Van? Mira, pero una pregunta, ¿este es el video donde ya se cae? No, este no es. No, este no es. Este no tengo guardado para después, pero este es en Bombi Van, que no es en Bale, Bale es para otra gente. Este Bombi Van es como que más arriba, es como más exclusivo. Esto es en Telluride, esto es en Telluride en Colorado. Esto es en Tintillo de Colorado. Exactamente. Ay, miren, por favor. Correcto, correcto, correcto. Bale es como para... Me encanta como mis compañeros han empezado el programa a vacilarme, ¿verdad? Pero pues, como hoy en lunes... Pero qué colorida está... ¡Oh, eso es! ¡Oh, ya cosito! De verdad que... Yo quiero decir que esto fue una sorpresa. Yo no esperaba que iban a poner la producción ese video y de verdad que el desquite viene. Pero qué bueno, pero qué bueno que la pasaste, se nota que la pasaste bien y vienes como... Vengo renovada. Recargada. Es bueno, me duele todo, me duele todo, pero vengo renovada de espíritu. Ah, ¿porque hiciste mucho esquivar? Mucho ejercicio. Ok, qué bueno. Qué bueno. Recuerde que usted puede participar de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook y utilizando el hashtag Sin Filtro y BCPR en Twitter. La pregunta de hoy es, no es si sabe esquivar o no, porque sabemos que sabe esquivar, es si usted se pondría la versión actualizada de la vacuna contra el COVID-19 como ha recomendado el Departamento de Salud. Sí o no, usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ABC.PR diagonal vota. Los resultados los daremos al final del show. Así es. Y miren, hoy el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, ha sido sentenciado a cinco años y tres meses de prisión por la jueza federal, Aida Delgado, mientras el gobernador Pedro Pierluisi afirma que no se puede tener paños tibios en la sentencia, con el tema de la sentencia. Por otro lado, pide investigar denuncias de fraude sobre los endosos en otros temas. Y para discutir todas estas situaciones que han ocurrido en el día de hoy, se encuentra con nosotros el representante de San Juan, José Cheito Hernández, el representante por el partido independentista puertorriqueño, Denis Márquez, y el expresidente de la legislatura municipal y exsenador del PPD, Marco Antonio Rigao. Muy buenas tardes a ambos. Gracias por estar aquí en directo y sin filtro. Gracias, saludos. Buenas noches. Y es triste que vemos hoy nuevamente como una sentencia, la sentencia, ¿verdad?, de la jueza Aida Delgado contra el exalcalde Ángel Pérez. Ella dice que no se puede tener paños tibios con el tema de la corrupción. Es una de las sentencias más severas en los años recientes, porque ha habido sentencias mayores. Pero en los últimos tres años, esta es la mayor, cinco años y tres meses de prisión. ¿Ustedes realmente creen que esto va a ser un... va a ayudar a los políticos o a la clase política a no inmiscuirse en actos de corrupción? ¿O vamos a seguir viendo esto cíclicamente? Quiero empezar contigo, Denis. Bueno, yo creo que un poco lo primero sobre la sentencia, no nos olvidemos que este fue el único de ese grupo de alcaldes que fue a juicio y que la consecuencia desde el punto de vista jurídico era esa, ¿no?, una sentencia alta comparada con todos los demás. Esa pregunta que tú acabas de hacer, si la hubieses hecho en los 80, en los 90, en los 2000, pues alguien podría contestarte que con esa sentencia se aprenden, toman medidas sobre eso. Y yo creo que mientras exista toda esa estructura de contrato, de clientelismo político, de todos esos mecanismos, e incluso los municipios darle mayores poderes a los alcaldes en vez de hacer unas mayores regulaciones, me parece que esto va a continuar. Uno pensaría de que no, pero todavía incluso no se sabe, como ha señalado alguna gente, cuáles son los próximos casos que están por ahí sobre la alfombra todavía, antes de salir a la luz pública. Licenciado Marco Antonio Arrigao. Bueno, primero, con la evidencia que había en los videos, no sé por qué fue a juicio, no sé por qué en el negocio, la evidencia es muy clara, los videos hablan por sí solos. Tú no puedes contrainterrogar un video, número uno. Número dos, una sola palabra atiende esto, pena. En Puerto Rico pena significa dolor, lástima. Pena y dolor por él, por su familia, por Hainabo, por Puerto Rico, por la clase política. En Cuba pena es vergüenza, vergüenza ajena. O sea, hay una combinación de pena por la tragedia familiar, la tragedia de él como persona, de su familia, de Puerto Rico, y pena por la vergüenza ajena de que esto ocurra. Cheito, representante Hernández, ¿usted cree que esto puede ayudar a que los políticos, usted es representante, es un funcionario público actualmente, va a ayudarlos a mantenerse enfocados y no caer en la tentación de la corrupción? Que condenas como estas digan, yo no me voy a meter ahí. No es por qué caer en la corrupción, Limari. Cuando tú llegas aquí, sabes lo que te vas a ganar. Cuando vas a ser alcalde, cuando vas a ser representante, sabes lo que vas a ganar. Si no puedes vivir con eso, no corras, punto. O sea, la realidad es que nosotros, yo me acuesto pensando en que el otro día me quiero ir a levantar para ver a mis hijos. Y la realidad es que yo siempre ando con la cabeza en alto por eso mismo, porque yo hago las cosas bien. Si no tengo dinero para campaña, pues no tengo dinero para campaña. Se hace las cosas como se pueda. Pero la realidad es que la corrupción lo que viene es a dañar la clase política. Yo que soy joven, que apenas llevo año y medio de representante, la gente cuando lleva a la calle me decía eso mismo. Todos son unos corruptos, todos son unos pillos. Y yo discrepo totalmente de eso, pero lamentablemente por estas situaciones que han pasado con estos alcaldes y otros funcionarios públicos, es que la gente piensa de esa manera y nosotros tenemos que cambiar eso. Representante, la realidad es que hay una percepción, es que el PNP tiene más políticos corruptos convictos que el Partido Popular Democrático o con cualquier otra colectividad en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? Si cada vez todavía falta el cano delgado por sentenciarse, todavía faltan algunos otros casos que se especula, que hay también algunos legisladores del PNP bajo investigación. Entonces, ¿cómo se contrarresta esa situación de que el PNP es una organización criminal, que es lo que percibe la gente? Yo no creo que sea algo de partido, tiene que ver con tus valores. O sea, tú puedes correr por el partido que entienda, por el PIB, el Partido Popular, el PNP, pero si tú no tienes tus valores claros, vas a terminar en esto. Y la realidad es que nosotros somos los que estamos llamados a cambiar esa percepción con nuestro trabajo y haciendo las cosas bien. Si bien quizás uno puede estipular que le ha pasado a los dos partidos principales y que no es un asunto solamente de las instituciones, creo que las instituciones sí tienen una responsabilidad. Y en la medida en que no pagan algún precio por continuar postulando candidatos que entonces acaban siendo convictos por corrupción, pues no hay un incentivo para que cambien sus prácticas. Les pregunto si ustedes creen que deberíamos enmendar la ley de municipios autónomos para que en caso de que un alcalde resulte convicto o que tenga que renunciar en un caso de corrupción, que esa elección deba entonces ser una elección abierta, o sea, que el partido le cueste, que no sea el dueño de un puesto para el que postularon a una figura convictiva. Que ese partido no pueda postular ningún candidato en las próximas elecciones. Eso sería incluso ir un paso más allá. Pero el Código Municipal que se aprobó en la Cámara el cuatrenio pasado con, si la memoria no me falla, 50 a 1. Recuerdo perfectamente que le voté en contra. Lo que hace es darle muchísimos más poderes a los alcaldes que menos alcaldes. Y ese planteamiento, que incluso hay decisiones del Tribunal Supremo dejándole a los partidos los puestos, yo creo que eso hay que cambiarlo. Y hace rato... Pero las decisiones del Supremo, si no me equivoco, son conforme a la ley. Claro, claro. No es que tenga un entraizamiento... Claro, y la propia ley lo dice así. Por eso esas interpretaciones, por eso era lo que iba. Por eso ese cambio lo hemos planteado en múltiples ocasiones. Pero no hay ambiente para hacerlo. No, porque yo lo he escuchado en múltiples ocasiones. Eso es nuestro y nos lo quedamos con nosotros. Es una propiedad. Claro, y un poco entonces, luego de que se elige una persona con miles de votos, a mi te cuatrenio se elige por ciento y pico de votos, lo que no puede ser así. Pero sustituen al alcalde. Son personas que el alcalde puso en su planta legislativa. Y quiero escuchar al representante Hernández, porque quiero... A esa pregunta de Armando, que es muy válida. ¿Deben de ser los partidos los dueños de los puestos cuando un funcionario es acusado de corrupción y convicto? Eso se puede evaluar. Yo creo que... ¿Usted estaría dispuesto a evaluarlo a que no sea del PNP o del PPD, sino que esté en el poder? Yo creo que estoy dispuesto a evaluarlo si una alcaldía, por ejemplo, o la alcaldía de cualquier pueblo, este alcalde es convicto, pues se pudiera evaluar que eso fuera una elección abierta. Eso puede pasar. O sea, la realidad es que todo eso está abierto a evaluación y si se traería un proyecto y no tendría ningún problema. Incluiría también los legisladores... O sea, usted entró con una elección especial. Sí, yo entró con una elección especial. Incluiría legisladoras, legisladores municipales, cualquier funcionario electo. Yo no tendría problema en evaluar lo que sea. Ahí pueden haber complicaciones constitucionales. Particularmente lo que se establece. Particularmente lo que se establece. Sí, de acumulación. Establece unos criterios de minoría, ¿no? Claro, pero en las de acumulación hasta no ha salido... Sí, la ley dice que es el partido el que... Claro, pero... Pero hay capacidad imaginativa para... Sí, sí, sé que por eso... O sea, yo pensaría que por las de acumulación... O sea, por usted va a votar gente que no es popular. Correcto. Por usted votó gente que no es independentista. O sea, esos electores se deben, dicen franchise, digamos, si es una elección interna de un partido. O por delegado, como ha pasado en el pasado. O sea, no sé cómo todavía no se ha retado eso en el tribunal. La constitucionalidad de esa elección es tan interna al final del día por una interpretación de la ley como tal. Yo lo que nunca he creído es la elección de delegado. Después que tú eres electo por una cantidad de votos que el pueblo te eligió, a mí no me parece que la elección de delegado sea el mejor curso cuando se supone que el pueblo sea el que vota por ti. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero usted no se despegue y siga conectado a Ibiza y Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales que regresamos en breve con mucho más. Gracias por ver el video. 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 Y recuerde que usted puede ser parte de esta discusión accediendo a nuestra plataforma ibc.pr. Diagonal Vota. Elba Beatriz, expresidenta del Comité Municipal de Guaynabo y ahora aspirante al Distrito de San Juan por el Partido Popular Democrático. Elba Beatriz Rivera. Muy buenas tardes, gracias por ver el video. Bueno, es una sentencia. Bueno, es una sentencia que ya todos sabíamos que eso iba a pasar. fue la única persona, ¿verdad? Todos, ¿verdad? 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 De nadie tampoco. De nadie tampoco y deben de ser un poquito más severas. Oiga, esta situación particular, ¿verdad? Oiga, esta situación particular era por unos sobornos a cambio de unos contratos, pero también aportaciones ilegales a campaña. Pero, ¿habían otras situaciones ocurriendo en Guaynabo que usted tuviese conocimiento con el alcalde durante su incumbencia? Mira, sí, un año antes, nosotros nos dimos a la tarea de buscar todos esos contratos desde el más mínimo hasta el máximo. Cuando te hablo del mínimo y el máximo, del que tiene mayor cantidad y del menos. Y encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, para mencionarte, hubo un proyecto de un terreno para un desarrollo de viviendas que se llamaba en ese momento Beverlyville. Este desarrollo, nosotros, ¿verdad? Lo expusimos porque esto se le da a un contratista llamado Al RISEC. Al RISEC ya se le habían dado dos proyectos anteriores y los habían tirado a pérdida. ¿Ese proyecto era del municipio? Sí. O sea, ¿el desarrollo fue del municipio? Sí, Ángel Pérez contrata a esta persona que ya tenía dos proyectos, uno en San Juan, que se llamaba Hacienda La Ceiba, que perdió 5 millones, y el otro fue en Guayama, que perdieron 2.8 millones. Adicional, esa persona ya tenía de la bolsa de valores la licencia suspendida de por vida, pues, por unos clientes que se quejaron y eso llegó a su final y le suspendieron la licencia. O sea, que usted plantea que esta persona no estaba cualificada para tener un contrato con el gobierno municipal de Guaynao. Claro. En ese sentido. No lo ha tenido. Pero no había ninguna prohibición particular, sino era simplemente una... que usted entendía que era irregular. Bueno, es alguien que no podemos contratar. ¿Cuántos contratistas hay aquí que podían hacer ese desarrollo? ¿Y el desarrollo se terminó dando? No, no se desarrolla. No, se perdieron 2.6 millones. ¿Y no se sabe dónde está ese dinero? No, no. Los tiene él al reset. Y ahora, hablando sobre su candidatura, ¿cómo le va este proceso de la campaña? Usted te está retando a un incumbente que está ahí, que sale en las redes sociales constantemente, que es a Georgie Navarro. ¿Cómo va esa campaña de usted y el acojo? ¿Verdad? ¿Cómo la gente lo ha recibido, debo decir, la campaña que usted está realizando? Pues mira... En términos de contrastes. La gente en mi Distrito 5 quiere un cambio. Quiere un cambio. Yo no paso, ¿verdad?, juicios sobre las personas, pero yo entiendo que uno tiene que hacerse una autoevaluación hasta cuánto tú eres productivo y cuándo tú debes de dejar algo o continuar algo. Y la verdad es que el incumbente, Georgie Navarro, pues en este momento no está siendo una persona proactiva en el Distrito 5. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser representantes de ese distrito. Busque cuántos proyectos ha beneficiado el distrito. Por ejemplo, si usted va al pueblo de Aguas Buenas, que es un pueblo hermoso, es un pueblo sin ningún tipo de desarrollo. ¿Cuántos terrenos hay de pritco allí que los dan a cada rato por un dólar? Y nosotros podemos, ¿verdad?, industrializar ese pueblo y llegar a unos términos. Podemos decir, pues aliviamos esto, aliviamos lo otro. Si tú contratas el 30% de los aguas bonenses. Cuando usted plantea que la gente quiere un cambio, ¿eso es lo que le dicen a usted? O usted tiene números, usted tiene encuestas que apuntan a que Georgie Navarro se ha ido deteriorando su imagen y su apoyo en ese distrito. Entonces, ¿cuántos cuatrienios lleva él ganando? Ok, va a cumplir 20 años. 20 años. Y la encuesta... Por algo tiene que ser. Claro. La encuesta, la mejor que tú tienes, son los números de la Comisión Estatal de Elecciones. Esta última fueron 2.600. ¿Votos? Votos, la diferencia. Menos. Por la que él ganó. Por la que él ganó. ¿Y cuánto fue anteriormente? Antes ganaba 4.000, 5.000. Pero eso fue antes del cambio que se le añade a Agua Buenas completamente, ¿no? O sea, que esa redistribución lo beneficia y unas unidades PNP también lo benefician a él. Sí, pero anteriormente, cuando ya estaba la redistribución que lo beneficiaba, no esta redistribución de ahora. Ok. Anteriormente, él ganaba por 4.000, 5.000 votos. Proporcionalmente, esos 2.600 votos, ¿son cuántos puntos? ¿Son cuántos qué puntos? ¿Qué porcentaje? El porcentaje, como un 15%. ¿15% de ventaja? De ventaja. Ok. ¿Y cuánto era cuando eran 4.000 votos? Porque también se ha ido achicando en la población. Ah, no, claro, también la población se ha ido achicando. O sea, el porciento se ha ido disminuyendo. Y acuérdate que también partidos emergentes. Por eso, pero el margen porcentualmente, ¿se ha ido disminuyendo o se ha mantenido igual o ha crecido? No, se ha ido disminuyendo. Se ha ido disminuyendo. Ok. Y la gente lo vea inactivo, por ejemplo, este fin de semana que se fue a la U. ¿La gente siente que los representa como tal? ¿Por qué usted dice que no? Bueno, yo no sé qué persona dice que los representa. Porque, por ejemplo, cuando hace yo, pues si la gente lo quiere llamar como un show, estas cosas que él está haciendo de la luz es como si él fuera el publicista de Luma. Luma no se expresa y él se expresa. Entonces, cuando tú vienes a ver, es una data incorrecta la que él está dando muchas veces. Adicional, es que cuando tú miras, pues su vocabulario no es el más correcto. No sabe lo que está diciendo. Cuando escribe, tiene muchos horrores ortográficos que cuando tú vienes a ver, confunde. Bueno, Elba, quiero agradecerle por su tiempo. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando, ¿verdad?, su campaña. Ahora es momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos aquí a directo y sin filtro con el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre. Gracias por ver el video. 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro. Y ahora le damos la bienvenida al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, quien nos va a estar informando de un evento para reunir a los empresarios locales. Qué bueno tenerlo, Cidre, aquí en nuestros estudios de directo y sin filtro. Buenas tardes, encantado de estar aquí, encantado de estar con amigos de toda la vida, de muchos años. Buenas tardes, Alare Civeño. Quiero que me explique este evento, ¿qué es lo que está procurando la agencia que usted dirige de capacitar a nuestra gente? La visión del Departamento de Desarrollo Económico es de una economía diversificada, basada en el comercio, basada en el conocimiento y enfocada en la exportación. El primer comprador en los Estados Unidos es el gobierno federal, compra 3 mil millones de dólares al año. Y la participación de la industria puertorriqueña en ese punto en específico es de 350 millones y solo 432 empresas participan de esa ventaja. Así que este evento de dos días, 26 y 27, centro de convenciones de 8 a 5, tiene dos partes. La primera de ellas es traer los compradores del sector federal al centro de convenciones con citas previamente establecidas y pautadas para que el empresario puertorriqueño pueda mostrar sus servicios, sus bienes, sus productos, porque el gobierno federal no solamente compra un producto en específico, compra una gama amplia de productos y de servicios. O sea que ustedes van a conectar ese comprador con ese... Conecta. Simultáneamente vamos a tener conferencias de speakers que van a estar enfocados en áreas medulares. Por ejemplo, el CAFTA. La gente piensa que el CAFTA no tiene que ver nada con nosotros y no hay cosa más que no sea correcta. Puerto Rico tenía una relación con Estados Unidos de CAFTA por 100 años, donde todos los bienes y servicios que vendíamos de Puerto Rico a los Estados Unidos entraban libres de ningún tipo de impuesto. Hoy competimos con cinco más. Entre ellos, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Colombia, por mencionar algunos. Así que el empresario puertorriqueño tiene que entender claro que de la misma forma en que esas jurisdicciones pueden importar productos a Puerto Rico, con el mismo tratamiento los productos y servicios puertorriqueños puedan entrar a esas jurisdicciones como centro de Estados Unidos hoy día. Así que la combinación del primer día es no solamente hablar de la oportunidad del gobierno federal, es anexar a eso empresas como Walmart, empresas como Home Depot y además la oportunidad de venderle a los municipios y al gobierno estatal de Puerto Rico. Secretario, le pregunto, además de el que ya tiene algo que puede venderle al gobierno federal, en esas conferencias también se va a dar la oportunidad de que otros empresarios puedan quizás identificar oportunidades para cosas que no se están fabricando, servicios que no se están ofreciendo, pero que ahora en la medida en que el gobierno está tratando de near shore, muchas operaciones, que puedan entonces de ahí surgir empresas que provean esos servicios, que el próximo año estén vendiéndole al gobierno federal. Armando, esa pregunta definitivamente es medular, porque quien va a iniciar los trabajos, además obviamente del mensaje del señor gobernador, es Rick Elías. Rick Elías es un empresario puertorriqueño que salió de aquí a estudiar a Boston y que hoy por hoy es el accionista y fundador mayor de la compañía más grande digital de los Estados Unidos Red Venture. ¿Se esquina por aquí en la Santuza? Sí, 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 está ahí al lado y van a ser un campo en Puerto Rico grandísimo como el de Charlotte. Así que la idea es abrirnos un poco la posibilidad, porque muchas veces creemos que no podemos hacerlo. Y muchas veces creemos que no, es que el gobierno federal compra cosas que nosotros no probemos, al contrario, el gobierno federal compra comida, compra alimentos, compra servicios, compra programación, compra software, en fin, lo compra todo. Y eso abre esa dimensión para que aquel empresario que le está vendiendo X producto diga, calamba, yo le puedo vender este también. Y aquel empresario que no está vendiendo, fíjate, esto no es tan difícil. Pero el segundo día, es un segundo día donde vamos a estar recibiendo a ese mismo empresario que posiblemente se sienta un poco cohibido de ofrecer sus productos y servicios al gobierno federal. ¿Cómo lo podemos capacitar para llevar sus negocios a un próximo nivel? A un próximo nivel capaz de exportar, a un próximo nivel capaz de venderle al gobierno federal, a un próximo nivel de venderle al gobierno estatal y a los municipios. Y simultáneamente, aquellas empresas que están empezando, que necesitan asesoramiento, pues de la mano de expertos y de consultores, les vamos a estar llevando cada una de las áreas que podemos ayudarlos. ¿Qué tienen que hacer? Ese empresario que lo escucha, usted dice, ¿qué área de oportunidad tan buena en este evento que hago? Mire qué sencillo. Desarrollo.pr.deck slash, no se dice slash, se dice diagonal. 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 Everright slash, ¿cómo se llama la compañía? Se me fue el... Elevate. 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 Y lo voy a repetir ahora muy bien, mejor todo. Desarrollo.pr.gov diagonal, Everright diagonal, Elevate. Oye, secretario, en esa misma línea, en esa orientación, porque sé que hay retos en Puerto Rico de los empresarios en términos de acceso a financiamiento, acceso a mercados o conocer estas oportunidades, ¿esas orientaciones van dirigidas en esa misma línea? Fíjate, es crecer el que ya existe y mejorarlo y llevar al próximo nivel al que está empezando. Los negocios pequeños, y esto es importante que el país lo entienda, el negocio pequeño representa el 63% de los empleos en la isla. Si nosotros realmente queremos crear un patrimonio y una riqueza interna, tenemos que reforzar el empresarismo local. Y el Departamento de Desarrollo Económico, a través de este primer evento de tamaño como este, pretende precisamente posicionar el sector local como el driver del desarrollo económico sostenible, para que el día de mañana podamos aspirar a operar una industria aeroespacial, para lo que posiblemente anunciemos muy pronto, operar una farmacéutica, para operar negocios de tecnología, porque otra vez, si nosotros hubiésemos tenido esta mentalidad hace 25 años, cuando las patentes de las farmacéuticas químicas empezaron a expirar, Jonathan, hoy, tal vez seríamos el hub mundial de genéricos y de equivalentes fabricados 100% de puertorriqueños. Así que, moviéndonos al próximo nivel, es eso mismo, elévate, que en español y en inglés significa exactamente lo mismo. Elevemos nuestros negocios al próximo nivel. Al que le está vendiendo al Comité Federal, ¿qué le puedo vender más? Al que no le está vendiendo, ¿cómo le puedo vender? Al que no estoy preparado, ¿cómo le puedo preparar? ¿Y cómo puedo participar de una economía rica, amplia, que no solamente se limita a Puerto Rico, sino se limita al mundo entero? Hay una pregunta que quiero hacerle con relación a ese argumento que usted está haciendo, y es que para el desarrollo económico sostenible que usted habla, necesitamos un sistema energético robusto y que no sea tan costoso. Y recuerdo que a principio de año usted hizo unas expresiones diciendo que necesitamos movernos en términos energéticos para ser más competitivos. ¿Cómo estamos ahora en febrero, versus esas expresiones que usted hizo a comienzos de año, en términos de la competitividad con el tema energético? Mira qué detalle. La competitividad de mi generación se limitaba a mano de obra barata, a parques industriales y a fábricas de muchos empleos. La competitividad de hoy es desarrollo laboral, es talento, es conectividad, es logística, es acceso a capital, es energía asequible y económica, permisos ágiles, gobierno ágil, tanto legal como financiero. Eso es por mencionar alguna. Ahora, sin duda alguna, hoy nos encontramos en mejor posición que hace que en enero cuando te lo dije. Pero mucho por recorrer, porque definitivamente nuestro problema energético no se circuncribe a transmisión y distribución, se circuncribe a generación. Correcto. Y ahora mismo, uno de los elementos más grandes, y tú me lo acabas de decir Juan Saca hace apenas unos días, que tiene el sistema para garantizar la estabilidad del mismo, voltaje y continuidad, es el desganche. Todas las líneas están llenas de vegetación, que hay que ir eliminándolas de forma y de conformidad con las leyes, porque tampoco es cortar un paro por cortar un paro. Sí, sí, hay que protegerlo también. Eso. Y lo otro, que sigue siendo un reto grandísimo y que trabajamos en él, es el tema de permisos. Los permisos tienen que ser los más ágiles posibles de manera tal, que una idea no muera en el transcurso. Los menos posibles, yo creo que sea más rápido. Hay muchos que no hacen sentido. Definitivamente, la mayoría no hacen sentido. Y otra vez, si usted realmente es un empresario responsable, usted puede certificar que lo que dice la ley usted lo está cumpliendo. Claro. Ah, pero el gobierno tiene que ser lo suficientemente enérgico, que si usted lo cumplió, yo le cierro el negocio. Exacto. Igualmente. Y eso es certificación. Es como debemos actuar. Bueno, secretario Manuel Lecidre, ya ustedes saben, 26 y 27 de febrero en el Puerto Rico Convention Center. El LV Summit Convention Center de 8 a 5, los esperamos. Ahí estaremos muy pendientes sobre ese evento. Muchas gracias por estar aquí. Y posiblemente a las 5 demos clase de esquiar en nieve. ¡Ah! Lo vamos a invitar para que regrese, porque usted esquía sobre agua. Tenemos una maestra arecibeña que la vamos a llevar. Y el arecibeño esquía sobre agua, así que es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí, directo y sin filtro. Gracias por ver el video. 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro. Y hoy el juez que atiende la demanda contra el proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana anticipó que el caso va a llegar al Tribunal Supremo y vamos a ver un pedazo de lo que ocurrió en la vista el día de hoy. No obstante, pues, no obstante, sobre el asunto específico del demandado, o no demandado, de la parte indispensable que se alegó ayer en horas de la tarde, por parte de la representación de la semana, como nosotros argumentó en la parte de la señora Rivera de la semana, como nosotros argumentamos en nuestra moción de oposición y anejamos la evidencia al respecto. Hubo un listado de aspirantes emitidos por la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones y a base de eso es que nosotros nos regimos para nombrar las partes y traerlas al pleito. Fue noticia nueva para nosotros ayer domingo. Bueno, vamos a hablar de este tema y qué mejor que tener al ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y ahora precandidato como representante por acumulación por este partido, Olvin Valentín. Licenciado, gracias por tenerlo aquí. Que está demandado también. Está demandado. ¿Usted qué le parece lo que anticipó el juez António Cuevas? Él dice que él quiere tener toda la argumentación por escrito y él espera resolver por escrito, pero anticipa que podría llegar al apelativo y al Supremo. Sí, saludos. Buenas noches a todos y a todas. Sí, definitivamente el juez está bien claro de la importancia de este caso, lo que implica no solo para Victoria Ciudadana y para Proyecto de Etnidad, sino para la democracia en general. Y él está claro, anticipó que su decisión puede llegar, que va a llegar al Tribunal de Apelaciones y eventualmente será el Tribunal Supremo quien decida. Y por eso quiere ser bien cauteloso en los procesos preliminares que se llevaron a cabo hoy, que fueron más bien dispositivos y en que quiere resolver todo en un solo escrito para agilizar ese proceso y que llegue todo de una forma uniforme. Faltaban partes hoy, por eso no se vio la vista, faltaban partes indispensables del caso. Correcto, hoy mayormente se dedicó a lo que se conoce como mociones dispositivas, pero más bien es como todos los actos preliminares, antes de entrar de lleno en el asunto legal, faltaban partes porque... Hubo errores en la demanda, porque hay unas partes que no están demandadas, como el Movimiento Victoria Ciudadana como partido. Correcto, y para los que no, si no están unas partes que son importantes en el caso, eso puede implicar que no se puede continuar con los procesos. Faltaba el Victoria Ciudadana porque ellos están impugnando partes del reglamento que se aprobó por Victoria Ciudadana, así que era una parte importante y otra parte indispensable. Otro de los candidatos al Senado que radicó, que todos nosotros sabemos, lo hemos visto, estuvo en la conferencia de prensa también, y no fue incluido en esa demanda. ¿Ese es el candidato que no vio en Puerto Rico? Él, bueno, yo no sé de su residencia, pero él es un candidato, fue certificado, o sea, fue, radicó y es parte del proceso, es parte de los cuatro candidatos que tiene Victoria Ciudadana para el Senado. Sí, es el candidato que fue presidente del Sierra Club a nivel de Estados Unidos. Correcto, Ramón Cruz. Y entiendo que ha planteado que está domiciliado aquí. Sí, él está acá y yo le he hablado con él y él tiene residencia acá y todo. O sea, que realmente no pasó nada hoy. O sea, un aspecto, una vista procesal. Nada en términos de materia, nada en términos de sustantivo de lo que se estaba argumentando, de los argumentos de ustedes ni de sus abogados, nada en particular. No se entró en detalles, no se entró en materia hoy. Fue, como dije, más bien establecer las reglas de juego, pero sí, son asuntos importantes que se discutieron hoy. Las partes indispensables, también el juez le dio lugar a una moción de otras personas que se quisieron unir como interventores y se discutió también un asunto, se trajeron unos asuntos de jurisdicción y de... Aquí eso también es otra cosa, que la parte demandante como que cambió su punto. Originalmente estaban alegando que estaban interviniendo como aspirantes. Luego parece que cayeron en cuenta que como aspirantes no tienen ninguna razón de tratar de impugnar unas cosas de Victoria Sudana. Y entonces hoy alegaron en sala que están actuando como electores. Eso es un cambio, porque particularmente ese fue uno de los argumentos que estuve leyendo de la defensa de la senadora Ana Irma Rivera Alacén, porque las personas, las tres personas que erradican esta demanda, ninguno está aspirando para la comisaría residente, así que no entendían... Ni para acumulación, ni para nada. Estaban erradicando el recurso y hoy eso cambió a que son electores, que ellos van a erradicar como elector. Exacto, y eso fue lo que presentó hoy el abogado de la parte demandante y por eso es que la parte... Pero eso no es poca cosa, porque lo que está preguntando es que ellos tienen un derecho como elector, pero eso no fue la demanda original que ellos erradicaron. O sea, el juez debe desestimar la demanda en todo caso. Porque la legitimación que ellos estaban alegando era porque se les violentaba sus derechos como candidatos, como tal, como aspirantes. Entonces no hace ningún sentido. Yo creo que se dieron cuenta de que no tenía sentido alegar algo como aspirantes. Y luego también ellos están alegando unos derechos que no les corresponden a ellos, sino personas de Victoria Ciudadana, pero hoy cambiaron como quien dice los muñequitos. Por eso la parte... La defensa de Anaíma Rivera-Lacén, quien fue quien presentó esto, pidió entonces hay que enmendar nuestra respuesta porque la respuesta estaba basada en su alegación. Y se aceptó la enmienda a la demanda original para convertirlos en demandantes por razón de ser electores. Eso fue un cambio que se dio en sala. Por eso la parte de la defensa de Rivera-Lacén trajo el punto de que entonces tienen que revisar su escrito porque toda la contestación fue basada en una cosa y la cambiaron. ¿Cuál es el próximo paso entonces? Obviamente ahora tendrían que ver los emplazamientos a partes indispensables. Eso implica que habrían unos términos para que ellos puedan contestar. ¿Citó el juez otra vista para alguna fecha cierta? Sí, el juez dio cinco días para que... Bueno, le dio a la parte para que añada las nuevas partes y eso ya lo hicieron. Ahora transcurren cinco días para que todas nuestras partes contesten esas alegaciones y luego ellos tendrán como dos días para responder. Y entiendo que como para el 2021 ya debe estar todo en el escritorio del juez y él va a decir de febrero. Pero él dio hasta... Marzo. Para el primero de marzo. Ok. En caso de entender que debe haber una vista... O sea, que podría no haber vista, podría él, en base a los documentos, a las mociones y contestaciones, que se presenten en decidir. Sí, porque se determinó esa fecha como para ya marcarlo y bloquearlo en los calendarios de todo el mundo, pero él podría decir... Pero si él ya está anticipando que esta controversia puede llegar al Tribunal Supremo con el preso hoy en sala, ¿por qué entonces no pedir una certificación interjudiccional para que el Supremo atienda el caso directamente? Porque el tiempo sigue corriendo y la preocupación aquí es que de momento entonces sigue extendiendo esto y se acerquen las elecciones, se acerquen las primarias. Y perderían este... En el caso de prevalecer los demandantes Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana perderían varios engaños. Por eso. Aunque yo creo que aquí van a haber... Y me corrige, Orvin. Yo creo que van a haber cuestiones de hechos que van a ser importantes y donde se tiene que dilucidar una cuestión de hechos es en el Tribunal de Primera Instancia. O sea, sería muy tarde llegar al Supremo para dilucidar esos temas. Definitivamente hay cuestiones de hechos, aunque la parte creyente alega que no hay cuestionamientos de hechos, hay cuestionamientos de hechos que hay que dilucidar y eso pues se va a estar trabajando. En cuanto a una certificación, pues eso es parte de las estrategias legales que estarán los abogados pues dilucidando. ¿Usted está tranquilo de que va a prevalecer y que no, este recurso no lo va a descarrilar su aspiración política? Yo como dije desde el día uno, nosotros estamos confiados, yo estoy muy confiado en que el proceso va a transcurrir con la normalidad. Nosotros seguimos nuestras campañas tal como está planificado, nosotros cumplimos con el Código Electoral y con los reglamentos aplicables y con las mismas normas que el propio PNP estableció. Esto es una demanda chapuceada y desesperada y no va a impactar nuestras campañas. Licenciado Alvin Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros, es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso discutimos la situación de las escuelas y los estudiantes de educación especial. Ya volvemos. Gracias. 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 Yo creo que primero que nada hay que felicitar a estos jóvenes por atreverse a hacer esta denuncia. ¿Se lo están inventando como dice la secretaria o esto está una realidad? Es obvio verdad no podemos tapar el cielo con la mano. Pretender decir que esto es una mentira cuando los videos hablan por sí solos. Y además se están haciendo unas denuncias de algo que no es nuevo. Sabemos que la situación de la infraestructura de nuestras escuelas es un problema de hace décadas. Pretender decir ahora que vandalismo o que los estudiantes están mintiendo es faltar a la verdad. y en vez de ir a atender el asunto, que es lo que los estudiantes están reclamando. Carmen, porque además de la situación de la planta física, como vimos en este video, también hay una situación de falta de recursos también para los estudiantes con algún tipo de difusión física. ¿Cómo está el Departamento de Educación atendiendo las necesidades de nuestros niños de educación especial? No está atendiendo la situación que tiene la población, está completamente abandonado. ¿Pero cómo están abandonados si hay un pleito de clases que se supone que el Departamento de Educación... Hay un pleito de clases y una monitoría hacia el Departamento de Educación exigiendo que haya cumplimiento en asuntos tan importantes como el tema de la infraestructura, pero también en relación a los servicios directos que debe recibir esta población. Pero no el Departamento está en incumplimiento. Por eso, para el Departamento cuando está en incumplimiento tiene que pagar una multa. Está pagando una multa de 11 mil dólares que no representa realmente lo que nosotros esperábamos. Nosotros lo que interesamos es que finalmente el tribunal determine que esos que están incumpliendo, las personas responsables, acudan al tribunal y presenten una explicación por la que no deben ir presos. Porque aquí hay dinero de más para atender la situación de la infraestructura y los ofrecimientos de los servicios puntuales para la población de educación especial y para la población general. Usted me corregirá, pero parecería así que el Departamento de Educación prefiere presupuestar la multa y pagar la multa que en vez de calender el sistema. Eso es lo que impresiona y se ha impresionado por muchísimo tiempo que el Departamento elige hacer el pago de las multas que atender la situación precaria que tiene la comunidad. Sistémicamente, ¿cuál ustedes entienden que es el problema que produce este incumplimiento? Porque yo tengo que pensar que la Secretaría de Educación quiere cumplir, que los secretarios han querido cumplir. Yo no creo que nadie llegue a la Secretaría, pienso, quizás estoy siendo ingenuo, no creo que nadie llegue pensando, yo no quiero cumplir con los niños de educación especial. ¿Qué es lo que impide que eso suceda? Como usted dice, teniendo los recursos, ¿tiene que haber algún tipo de obstáculo sistémico? Porque es secretario tras secretario, escuchamos el mismo planteamiento. Además de la insensibilidad, definitivamente hay un asunto que tiene que ver con que no hay consecuencias. Si no hay consecuencias, uno puede seguir haciendo lo que quiere, delinquiendo, destruyendo, maltratando, en total impunidad. Y eso nosotros lo hemos señalado de muchas maneras. De hecho, a estos jóvenes se les ha señalado como responsables del vandalismo que ustedes vieron. ¿Qué sé? Las condiciones que se encuentran en estas escuelas y muchas de las que están en la zona sur, la zona cero, con el paso de los huracanes y el tema de los temblores, que no se ha atendido para nada, teniendo el dinero para tener esas escuelas en perfecto estado y disponibles para que se ejerzan servicios, no se ha atendido. Quiero profundizar ahí en la zona sur de Puerto Rico con usted, Miguel. Ustedes en la Federación de Maestros, ¿qué es lo que les han dicho sus miembros que pertenecen a la zona sur de Puerto Rico? ¿Tienen las facilidades arregladas? ¿Siguen con las escuelas deterioradas después de los terremotos? No, definitivamente la gran mayoría de los trabajos no se han hecho. En realidad no se ha hecho el trabajo. Lo que se habló mucho fue de las columnas cortas que las arreglaron. Pero después de ahí, ¿qué quedó con el resto de la reparación de los planteles? Inclusive hay escuelas que hay que construir las nuevas y no se han comenzado esos trabajos. Hay planteles todavía que están compartiendo en horario alterno, compartiendo planteles. ¿Y cómo están haciendo los maestros? Los maestros para enseñarle a los jóvenes, a los niños, para que no se sientan desanimados porque con una planta física como la que vimos en el video, eso no te motiva a ir a estudiar. Definitivamente, y hay que recalcar aquí lo que planteaba el caballero. Aquí hay una claudicación por parte del gobierno hacia la educación pública. Y por eso vemos... Teniendo el mayor presupuesto. Definitivamente, pero tenemos que recordar que son unas administraciones que han apoyado, desde el 2018 se aprobó una ley aquí para abrir el paso a la privatización de la educación a través de las escuelas charter. Por eso precisamente en el día de hoy estamos nosotros haciendo un cabildo en el Senado para que se apruebe la resolución del Senado 424 para detener... Porque la realidad es que no hay compromiso con la educación pública. Cuando usted está apostando a la privatización, pues usted deja que se caiga a lo público para que entonces los padres salgan corriendo a matricular a sus hijos a la escuela charter. Usted me corregirá, pero vale algo que... Yo hablaba con una directora esta mañana y ella me explicaba que las escuelas que están bajo la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas funcionan mucho mejor, o digamos el departamento responde mucho mejor, a aquellas escuelas que están bajo el DITOP o la Autoridad de Edificios Públicos. En su experiencia. Esa es la experiencia, digamos, cuando reportan algo al sistema. Lo que pasa es que tenemos que ver que esa Oficina de Edificios Públicos, fue prácticamente desmantelada con la ley 7. No tienen el personal. Para darte un ejemplo. Entonces es cierto lo que dice yo, Natalia. Es un tema burocrático, entonces. Bueno, es un tema de que se desmanteló una agencia donde muchos de los empleados fueron despedidos con la ley 7, luego otros se han retirado por todas las medidas que se han tomado de retiro incentivado. Y la realidad es que Edificios Públicos no tienen ni el presupuesto, que lo ha dicho el director de la agencia, que no tiene el presupuesto, ni tiene el personal. Cuando usted tiene una persona para trabajar 4 o 5 escuelas, las áreas verdes, pues es imposible que usted pueda tener esas escuelas al día. ¿Usted opina igual, Carmen? Sí, igualmente. El Departamento de Educación no ha priorizado en lo que tiene que hacer, utilizar el dinero para atender estas necesidades básicas, indispensables. Así que hacemos un llamado para la aprobación de ese proyecto, de ese proyecto de conjunto. La 424, tenemos la información de que prontamente se va a establecer y presentar la moratoria para las escuelas. Nuestro llamado es que los fondos públicos deben ir hacia las escuelas públicas. Estaremos muy pendientes, agradecida del tiempo de ambos. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre agradezco a mis compañeros Jonathan Lebrón y Armando Valdés y a usted te recuerde que los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente noche. Chao.